¿Qué es el colonialismo y la soberanía en América Latina? Pensar América Latina requiere abordar el colonialismo y los procesos y las prácticas que aún hoy persisten en nuestros países. Mi nombre es Uriel Erlich, junto a Carlos Giordano, Luis Weiner, Marcelo Rafín y el resto del equipo docente llevaremos adelante el seminario Colonialismo y Soberanía en América Latina. Nos proponemos abordar precisamente el colonialismo y la soberanía y las tensiones que se presentan para pensar nuestra región realizando un recorrido desde los procesos coloniales y las consecuencias que tuvieron en la configuración territorial, en la configuración de nuestra región. Realizaremos también un recorrido del desplazamiento del colonialismo al semicolonialismo abordando algunos casos particulares y también las pervivencias y las persistencias del colonialismo tradicional en el siglo XXI, como es el caso de las Islas Malvinas. Ese recorrido nos permitirá también pensar la relación entre el colonialismo y la soberanía y la integración regional también para ver cuáles son los desafíos actuales en nuestra región. Los invitamos y las invitamos a inscribirse al seminario y compartir este espacio de debate y reflexión ingresando a través de la página de CLACSO. ¡Gracias!